Música Hoy en Alquimia del Chef estaremos en el páramo de la culata Y vamos a preparar sales aromatizadas Esto es la Alquimia del Chef Bienvenidos y bienvenidas a la Alquimia del Chef Hoy estamos en la ciudad de Mérida en el páramo de la culata Tenemos atrás el campo despejadito Se ve el pico pan de azúcar nevadito en la punta Porque estamos en una temporada en Mérida En la que está lloviendo, está haciendo bastante frío Están cayendo nevadas Y eso amo de estar aquí en esta ciudad cuando estamos así Bien, hoy que vamos a hacer acá en Alquimia del Chef Nuestro programa de hoy se va a centrar en hacer una especie de aliños De adobos, por decirlo así Que puedes hacer tú mismo en casa Y bueno, no solamente las puedes hacer en casa Esta serie o esta temporada Estamos intentando hacer que tal vez a alguien se le pueda ocurrir Que lo que estamos enseñando hoy pueda convertirse en una microempresa Para que arranques con algo Y de repente en unos años terminas haciendo una industria de alimentación Hoy te vamos a enseñar a hacer especias Especias o sales aromatizadas El principio es muy fácil o muy básico Es deshidratar con calor y sal Algún alimento, algún ingrediente Que nos dé un sabor a esa sal Para que después esa sal yo la pueda usar Para especiar un alimento, aromatizar algo Estamos acostumbrados a que los adobos en el supermercado Son básicamente los mismos Hierbas secas Bueno, vamos a hacer sales aromatizadas Algo nuevo que puede penetrar en el mercado Y que tú tal vez puedes ser quien lo haga Bien Generalmente nosotros Cuando limpiamos las cebollas Botamos todo lo que es la concha Porque creemos que nos sirven Bueno, si esas cosas tú las vas reservando ¿Verdad? Puedes aprovecharlas para deshidratarlas Y se convierte en un alimento útil Que tú pagaste en el mercado Y que ya no va a terminar en la basura Entonces fíjate, con las conchas Yo tengo acá la cebolla Con las conchas yo voy a hacer eso Pero bueno, vamos además A rallar un poquito más de cebolla Para que haya una cantidad suficiente Como para que podamos hacer El producto Es cuestión de aprender a utilizar Todo aquello que nos sobra Que hemos aprendido A que es basura El ajo porro, ¡ah! Le botamos la parte verde El apio España le botamos la soja A no sé qué Al pimentón le botamos la semilla Bueno, todo eso lo vamos a usar hoy Para hacer especias Aquí tengo sal Perdón, aquí tengo cebolla Ahora voy a agarrar todas las conchas De la cebolla Y las voy a cortar En trozos pequeñitos Para poderla mezclar con la sal Que se mezclen bien Y que se deshidraten fácilmente Yo la voy a hacer al horno Pero si tienes tiempo para hacerlo Lo puedes hacer en un deshidratador O lo puedes hacer simplemente poniéndolo Poniendo la sal a temperatura ambiente Lejos de la humedad Y en varios días Dos, tres días Ellas van a aparecer totalmente secas Fíjense Yo tengo acá Un bol Donde voy a poner Sal Abundante Y voy a poner La cebolla Allí Voy A mezclarla bien Para que la cebolla Quede Completamente impregnada De sal Cuando yo la meta al horno La sal va a ayudar A que se me deshidrate Porque la sal Ayuda a deshidratar las cosas Bien, aquí va una Bien, ya tengo Acá esto Ahora vamos a empezar Con el pimentón Yo tengo un pimentón acá Que está abierto ya Que eso pasa mucho En la nevera de la casa Que da un pimentón abierto Después Cuando vamos a limpiar la nevera Terminamos botando Pedazos de pimentón Generalmente Botamos las semillas Entonces A partir de hoy Tú puedes entender Que la semilla Es parte Del sabor Del pimentón Y que tú la puedes deshidratar Y Usarla Para hacer esta sal Bien Yo pongo Este pimentón Picadito en trozos También para que se deshidrate Fácil Bien Lo pico lo más pequeño Que pueda De todas maneras Es indiferente El tipo de corte Que haga Porque al final A esto se va Una vez que está deshidratado Yo lo voy a licuar Para que se pulverice O para que Sí Para que se pulverice Entonces Eso me va a permitir A mí Tener Un polvo De pimentón Salado De todas maneras Así A modo De cultura general En la cocina El pepperoncini Que ustedes piden En los restaurantes Para las pizzas Es semilla De pimentón picante Seca Deshidratada Bien Voy a poner Semilla Y pimentón Acá Y hago el mismo Procedimiento Lo revuelvo Para que quede Totalmente impregnado Con la sal Para ponerlo A secar Ven Así está Vamos Sobre un poco Así que bueno Bien Mientras que yo recojo esto Y busco los otros ingredientes Para preparar Las otras sales Ustedes Se van a quedar allí Esperando A que vuelvan Al quimio del chef Porque Vamos a un corte Y ya regresamos Recuerden Estamos haciendo Sales Aromatizadas Para que lo hagas En tu casa Ya volvemos Quédate con el quimio del chef Bien Y estamos de vuelta Con el quimio del chef Recuerden que hoy Estamos haciendo Sales Aromatizadas Vamos a hacer ahora Una sal Aromatizada De ajoporro Por ejemplo ¿Qué es lo que hacemos Siempre? Llegamos Y vemos el ajoporro Este ajoporro Este está feo Y esto para la basura Y este está amarillo También para la basura No, no, no Todo lo que Supuestamente No usamos Del ajoporro Acá lo vamos a usar Da un sabor Un sabor interesante Todo eso En vez de guardarlo En vez de botarlo Igualmente Lo vas a guardar Lo vas a cortar Y lo vas a poner A deshidratar Por ejemplo En un restaurante Es muy práctico Para aquellas personas Que estén viendo el programa Y de repente Tengan un restaurante O trabajen En un restaurante Es muy práctico Agarrar todas estas sobras Ponerlas en una bandeja Encima de un horno Por ejemplo De un horno Que esté todo el tiempo Trabajando Y van a tener Este producto seco Después lo muelen Y tienen sus especias Ahí guardadas Y en casa Podríamos También ponerlo Meterlos dentro Del horno Con piloto Se pueden deshidratar También Para no estar Pendiente De la cocina Encendida O del horno Encendido Bien Tenemos Yo creo que con esto Es más que suficiente Vamos a poner acá Y vamos a ponerle Sal Igualito Procedimiento Es el mismo Para todos Pero ahora Vamos a hacer Una sal Diferente Después de esta Vamos a hacer Una sal Diferente Ustedes van a ver Lo que podemos hacer Y de ahí en adelante Es cuestión de creatividad Cada quien Inventa Sus propios sabores De sal ¿Verdad? Entonces Puedes invitar A tus amigos No a salir Sino a salar Yo prometí Hace como Seis temporadas Que no iba a decir Basta este tipo De chistes Pero Lo más cómico Es ver a la gente Detrás Porque no pueden Hacer bulla Para que no sabe Aquí Que Ahora Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer Una sal Con un sabor Un poco más Elaborado Fíjense Yo aquí tengo Limones Vamos a Sacar las conchas De limón Sacamos Unas rueditas De limón También ¿Verdad? Ya con esto es suficiente Para esto por acá Yo tengo acá Tengo acá Unas plantitas De tomillo Que por cierto Les recomiendo Que en casa En jardín En maceticas Puedan Sembrar Algunas hierbas Las tienen allí Una vez que las propias Plantitas van Soltando Van secando Sus ramas Ustedes las van Cortando Las van podando Para mantener La plantita Y eso Lo van secando Y lo van metiendo En frasquitos Y tienen sus especias En casa Yo en mi casa Tengo todas las especias Posibles Me encanta Hacer eso Vamos a ver Tengo Menta También acá Menta De acá Del páramo Esta si es Menta del páramo Saco Las hojitas Y esto va a ser Una sal Que va a tener Unos sabores Interesantes Porque va a tener Una mezcla De sabores Entonces va a ser Como una especie De adobo Exótico Creo que Con estas Tenemos Bueno Todo esto Lo vamos a agarrar Y lo vamos A picar Igualmente Bien Ya yo tengo Todo esto Picado Tomillo Menta Conchas De limón Y limón Hago exactamente Lo mismo Le mezclo La sal Y esta sal Seguramente Va a tener Un aroma Espectacular Para mezclarlo Por ejemplo Para ponérselo A una carne A la parrilla Uff Riquísimo Un poquito Más Bien Que voy a hacer Ahora para Secar Esto Vamos a agarrar O Voy a hacerlo Porque tengo Un horno pequeño Un poco De papel De aluminio ¿Verdad? Y hago Alguna especie De sobrecitos Voy a hacer Cuatro sobrecitos Para poner La sal Esto Porque tengo Un horno pequeño Si tú tienes Un horno grande Lo puedes hacer En bandejas Separadas Bien Ya yo tengo Hecho Estos Sobrecitos Donde voy a Poner a deshidratar Ya sabes Tú en casa Lo puedes hacer En un horno En una bandeja O en varias bandejas Pequeñitas Yo tengo acá Un horno pequeño Por lo tanto Tengo que buscar Que el espacio Me alcance Puedes hacer Las portandas Por ejemplo Hoy haces De cebolla Mañana Haces De pimentón Y así Esto lo pones Acá Ya la sal Empezó A deshidratar Los alimentos Ya se le ve La humedad A los alimentos ¿Verdad? Lo extendemos Y listo Acá Podemos poner El de ajo porro Hacemos Con cada una Exactamente El mismo procedimiento Qué bonito Es pensar O a mí Se me pasa Por la mente Qué bonito Es creer Que alguien Pueda ver esto Y pueda ponerlo En práctica Y de repente Dentro de unos años Diga Hice una empresa Gracias a que un día Vi Cómo Este señor Hacía algo En televisión Bien Yo voy a poner Todo esto Lo voy a poner A deshidratar En el horno A 300 grados En este caso Y vamos a esperar Hasta que esto Este listo Qué tiempo es Eso usted tiene Que irlo revisando Hasta que Vea que está Totalmente seco Mientras que esto Se hace Entonces nosotros Vamos a una pausa Y ya volvemos Recuerda Quédate con La alquimia Del chef Ya volvemos Gracias por ver still Estamos de vuelta con la alquimia del chef y estamos haciendo sales aromatizadas las cuales vamos a usar luego para aderezar fileticos de solomo que voy a poner a la parrilla yo aquí tengo un solomo, una pieza de solomo casi entera, digo casi entera porque es un pedazo el solomo es más grande que le voy a poner solamente sal por arriba por el cuero y por debajo para ponerlo a asar para que se vaya asando esta sal me va a hacer que la costra quede con un saborcito vamos a ponerlo acá y lo dejamos allí mientras que se va haciendo nosotros vamos a sacar del horno las sales que tenemos secando allí para procesarlas por ejemplo yo tengo acá la sal que tiene limón, tomillo y especias frescas la voy a poner acá estamos en un ambiente abierto sopla mucho aire frío se llevan las cosas bien una vez que la pulverizo la pongo en un bol y ya tengo un aliño de sal una sal de limón y especias para alinear una carne o lo que yo quiera vamos a hacer lo mismo con las otras sales bueno ya yo tengo acá todas las sales procesadas tengo sal de limón y hierbas sal de pimentón sal de ajo porro y sal de cebolla y sal de aquí bien si es de aquí de aquí de Venezuela ahí vamos a poner esto para acá abajo bien ahora vamos que chistes tan malos vale vamos a voltear este solomo uff mírame qué color tan bonito cuál es la idea de voltear el solomo vamos a cocinarlo por debajo él va a quedar aún rojo por dentro después lo vamos a sacar en filetes y vamos a espolvorear cada filetico con algún tipo de sal algunos los comeremos términos rojos otros medios otros bien cocidos eso de acuerdo al gusto de cada quien entonces vamos a esperar a que esta carne esté lista bien ya esta carne está lista la voy a sacar y la voy a cortar en fileticos uff qué rico qué jugoso se ve vamos a afilar bien este cuchillo para hacer los cortes acá esto está en el término perfecto vamos a ver tenemos aquí cuatro fileticos entonces al gusto del comensal aquí si se llaman comensal porque van a comer sal este para ver le ponemos a este sal de cebolla a este le ponemos sal de ajo porro a este le vamos a poner sal de pimentón y a este le vamos a poner sal de limón se la pueden comer así yo me la comería así como está en este término o la puedes poner a asar ¿verdad? si la pones a asar la pones con la sal hacia abajo y empiezas a espolvorear por el otro lado y bueno ya saben que pueden alinear sus carnes y que pueden hacer además con esto cualquier otra cosa pueden alinear un puré pueden alinear un pescado un pollo un aderezo para una ensalada un tomate un tomate fresco pueden alinearlo con esta sal y tienen sabores distintos en casa hechos por ustedes y bueno ¿qué más queda? vamos a esperar a que esto esté mientras tanto tú vas a tomar lápiz papel te vas a sentar ahí y vas a prestar bastante atención a lo que viene vas a tomar nota de la receta porque lo que viene es el paso a paso toma nota de la receta paso a paso paso a paso de la receta del día de hoy especias y sales aromatizadas para la sal de cebolla tome la cebolla con todo y su concha rayela y mézclala con abundante sal para la de pimentón tome el pimentón con todo y sus semillas píquelo finamente y mézclenlo con abundante sal para el de ajo porro pique finamente la parte verde del ajo porro mézclenlo con abundante sal para la mezcla de especias pique finamente conchas de limón ruedas de limón tomillo en ramita menta en hojas luego mézclenlo con abundante sal una vez que tenga todo eso listo póngalo en bandejitas separadas a hornear a 120 grados por unas 3 horas cuando estén ya secas retírelas del horno y licúelas por separado hasta que se pulvericen después las puede usar para aderezar o para salar cualquier alimento bien ya tomaste nota del paso a paso y hemos llegado al final de este programa espero te haya gustado y que la receta haya sido fácil de hacer para ti recuerda que yo soy Romulo Hidalgo nos vemos en una próxima edición de la Alquimia del Chef pero también recuerda visitar nuestras redes sociales nuestra página web chao hasta la próxima y ¡Gracias! La ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.